Volumen, volumen y más volumen, en la onírica propuesta de The Second Skin Company, en el barroquismo de Malne, en la cautivadora lencería de Andrés Ardá o en la colección de ceremonia y fiesta de Devota y Lomba. Justo Barcelona subió a la pasarela una propuesta muy veraniega con aire nocturno y llena de vitalidad. Fusiona la tecnología más avanzada en el diseño con detalles artesanales. Su gusto por las asimetrías llega también a las prendas de baño. No faltan sus chaquetas oversize y los tejidos tornasolados. El argentino Roberto Torreta se inspira en Anita Pallenberg, icono del rock y musa de los Rollins, para definir a una mujer con toques glam, femenina y elegante. Sorprende con faldas muy largas y rectas, pantalones pitillos y mucho estampado. Los locos años 20 inspiran la colección de Roberto Berino, en la que no puede faltar el terciopelo y la pedrería. Apuesta por materiales sencillos, como las lanas, lisas o estampadas con cuadros de bichí y la pana, tanto para hombre como para mujer. The Second Skin Company juega con volúmenes y líneas arquitectónicas sobre patrones minimalistas que dibujan una mujer fuerte y femenina. Volúmenes que se crean con cancanes, rellenos o funcidos. De estilismos exagerados se llenó la pasarela con la colección de Malne, que protagoniza una mujer moderna en clave barroca. Estampados de leopardos, chaquetas entalladas con mangas exageradas y variedad de accesorios se subieron a la pasarela. De bota y lomba, se rinde al volumen y lo trabaja sobre sedas y organzas, presentando una colección de ceremonia y fiesta en la que destacan los vestidos con mangas de ángel. Una tendencia que también se cuela en la lencería de Andrés Sardá. Aunque arrancó el desfile con aire militar, pronto este dio paso a un estilo más afrancesado, con conjuntos muy femeninos y, como no, con mucho volumen.